En el municipio camagüeyano de Carlos Manuel de Céspedes, territorio ganador provincial de la emulación por el 26 de julio, se ejecutan importantes obras económicas y sociales de beneficio para la población. Estas acciones fueron revisadas por las máximas autoridades de la provincia en una reunión en la que estuvieron presentes además los principales dirigentes del municipio céspedeño y directivos de diferentes sectores. En la reunión, Jorge Sutil Sarabia, gobernador de Camagüey, se interesó por la marcha del Café Literario, una de las obras comprometidas para el Día de la Rebeldía Nacional, y al respecto llamó a acelerar el paso, sin sobregiros en la ejecución. Durante el encuentro se conoció también que el sector de la salud impulsa el remozamiento de la sala de rehabilitación y tres consultorios médicos, y al respecto el miembro del Comité Central del Partido y su primer secretario en Camagüey, Federico Hernández Hernández, orientó la extensión a otros consultorios con diferentes dificultades y que pueden solucionarse con el concurso de los padrinos al calor de la efemérides del Moncada. La ocasión fue propicia además para ponderar el esfuerzo realizado por los trabajadores de los servicios comunales en el territorio céspedeño, en la limpieza de calles, pintura de carteles y el plan imagen. El miembro del Comité Central del Partido y su primer secretario en Camagüey, Federico Hernández Hernández, llamó al pueblo céspedeño a intensas jornadas de labor para embellecer más aún al territorio y ser una digna sede del acto provincial por el 26 de julio. El camarógrafo Rafael Estrada y Osvani Jiménez Hernández, Canal Cubano de Noticias.